¿Dónde están? Sí, vosotros te dicen, ¿dónde están? Cuando también se hizo una transformación a la ley de partidos políticos, donde también se exigió una cuota de género para la directiva de los partidos políticos. También fue difícil. Tampoco se quería, no es paridad, es 40-60, para ir avanzando. Entonces, efectivamente nosotros requerimos de los movimientos sociales, efectivamente requerimos de las mujeres feministas que estén acompañando estos procesos de transformación a partir de lo que el gobierno actual, el de turno, de hoy, está planteando. En el tema de la legislación laboral, lo que hay de que hay género es que las mujeres, o sea, aquellos sindicatos donde no hay directiva, no hay una mujer dentro de la directiva, sea obligatorio en el momento de la negociación colectiva, de que una mujer represente a las mujeres de la empresa. ¿Quién creen ustedes que se opusieron a eso? Y que costó sacarlo. Los sindicatos. Los sindicatos se opusieron. Tuvimos que ir a hablar con los dirigentes de los sindicatos, y me decían que se lo gane, que la mujer se gane el puesto. Esa es la respuesta que nos dan. Entonces, cuando tú empiezas a explicarle las brechas, las barreras, las inequidades que tenemos desde la cuna, o sea, cuando tú empiezas a tratar de que comprendas de que no es que no te la gane, es de que desde el día que tú entras al colegio, no te forma para hacer matemática, sino que para que seas humanista. Y a los varones al revés. Recién ahora parece que logramos equiparar aquello en la última simpsia. Entonces, hay una cultura que no quiere cambiar tampoco. Y nosotros, los que estamos convencidos, y las que estamos convencidos, tenemos que avanzar en ello. Tenemos que sumarnos. Por eso nosotros formamos también a dirigentes y dirigentes sociales de base, para que también seamos aliados estratégicos en esto. Porque como tú bien dices, yo quisiera decir muchas cosas, pero estoy también en un marco. Tengo que... Si a lo mejor en la noche con un trago, como le digo yo, y me saco el rol, podríamos conversar más situaciones que uno vive. Y me gustaría que con una pura orden, pero no es así, una baja línea, como dice mi jefa, todos y todas las soluciones se cuadraran con esta agenda de género básica y simple que la Presidenta Bachelet ha establecido. Pero no es así. Hay resistencia. Y que no haya paridad en su gobierno hoy, ustedes saben muy bien que la Presidenta no gobierna sola, tiene que gobernar en el colectivo también. Entonces, estamos preparando a mujeres en el tema de formación política. Va a haber un curso luego, igual se los dejo, se los paso a ustedes el dato. Vamos a convocar mujeres políticas, que son de partidos políticos, para fortalecerles también en instrumentos, herramientas, en conocimiento respecto a la historia también, porque es fundamental que todas las mujeres sepamos que lo que hoy tenemos, y se los digo a las chiquillas, lo que hoy hemos avanzado, no ha sido porque se nos ha dado. Ha sido porque definitivamente movimientos de mujeres han dado la pelea y la lucha. Y las han sufrido. La primera mujer que entró a la universidad de nuestro país, no cree que la hayan tratado de señorita, ¿qué pasa usted después de usted? No, no creo. O las mujeres que pelearan por el derecho a voto, o sea, tampoco fue... O si hablamos las mujeres que pelearan por sus derechos laborales, o sea, todos sabemos que terminaron calcinadas en una fábrica. Entonces, el que estamos hoy aquí no ha sido gratis, no es dado. Cada una de las cosquistas se avanza. El tema que tú planteabas del aborto terapéutico, ha sido súper controversial, tremendo. Y nosotros hemos retrocedido porque en el año 89 sí teníamos aborto terapéutico. Y hoy, luego de muchos debates, cuesta instalar incluso aquello que teníamos en el año 89. Cuesta. O sea, te cuestionan. Y nos faltó aquel caballero que dijo, ¿y desde cuándo las mujeres tienen derecho a su cuerpo? O sea, a administrar su cuerpo. Entonces, yo creo que él ni siquiera se ha dado cuenta lo que dijo. Aquí me sopra, sí, es verdad. Es verdad. Y saben que lo más doloroso es eso. Porque, ¿sabes qué? No, yo no entiendo por qué ocurre aquello. Pero son mucho más militantes de ese pensamiento que incluso un varón. Y te juzgan más. Y el estereotipo es más fuerte. Entonces, ojo, alguien me decía también, claro, no es porque tú votes por una mujer, basta, no. Tú tienes que hacer qué piensa esa mujer, cuál es su mirada también. Porque tenemos varones, yo lamentablemente hoy día no pudo venir, por ejemplo, uno de nuestros aliados estratégicos en el Congreso era Gabriel Boric. cuando se mandó su discurso y votó a favor de la interrupción de la embaraza de los tres causales, a muchas se nos cayó también. Porque sentir que un joven reivindique tus derechos, un varón, entonces sí, wow, entonces ya estamos dando vuelta la manija. No estamos solas en esta cosa. O sea, entendemos que como sociedad necesitamos avanzar en equidad de género y que hombres y mujeres, no, ellos, ellas, y ellas, ellos y los todos, todos, somos iguales en derecho y en deber, ¿cierto? Somos iguales y la ley nos tiene que tratar igual. Cuando decimos esa frase, pero vamos a la letra chica, nos damos cuenta que no es así. O sea, estamos hablando de la salud, nos cobran más. O sea, empecemos a puro revisar, eso ocurre. Pero lo más complejo de todo esto, ¿sabes cuál es? Que no estamos conscientes. Entonces, ¿yo qué le digo a aquella varón o hombre que toma conciencia? Le digo, bienvenida, hermana, bienvenida, hermano, porque significa que vamos a ir transformando. Porque si no lo hacemos así, nos pisamos la cola. yo misma me piso la cola, yo, que se supone que la ira está más concientizada, digo, ya no, también me la piso. Porque estamos formados en esta cultura que nos determina. por eso nosotros ¿qué decimos en el Cernán? Oye, cuando yo pido, sopla, me posee, dime, ojo, chuta, la cultura, la cultura, ya. Porque es muy fuerte, sobre todo, yo, bueno, yo tengo 48 años, fui formada en que las mujeres en la casa y el hombre en la calle. O sea, así fue formada, así que yo, para mi familia soy una rebelde, imagínate. ¿Ya? Estoy que hace trabajo asociada conyugal, con el mismo hombre, no sé cuántas, entonces, y soy rebelde, imagínate. ¿Ya? Mucho normal. Bien. Creo que, no sé si hay tanto, tanto debate, probablemente tal, yo creo que en realidad, creo que son distintas perspectivas, ¿cierto? Y en realidad, donde, claro, donde hay ciertas cosas en común, ¿no? Que obviamente tienen que ver con estas ideas de equidad de género, que tienen que ver con la importancia del feminismo, los movimientos sociales, yo creo que si hay algo que me gustaría mencionar es como, tal vez, un par de cosas que, como para matizar un poco también lo que hemos estado hablando, yo creo que un tema que es bien complejo también es esto donde, un poco lo que antes estaba hablando la directora regional, que también hablé de esto, de tal vez también pensar en esto de ver al otro lado como, claro, ciertos partidos más de derecha o la iglesia como recalcitrante, ¿no? respecto a temas de género y creo que ahí hay como ciertos matices, hay ciertos temas ahí, como por ejemplo de que también hay partidos que son parte de la opulición o la concertación en la nueva mayoría que también pueden tener políticos o políticas que también pueden tener visiones bien conservadoras respecto a género. Yo creo que si pensamos en los años 90, aquí no pude hablar mucho, pero como que mi especificidad más viene de historia reciente, entonces como trabajo mucho los años 80 y 90, la verdad es que si pensamos en los gobiernos de Agüen o de Regro Estable, en realidad respecto a la política de género sí hubo ciertos avances que hicieron la ley 94, pero también hubo una mirada bien feminista, ¿no? Así, respecto a género donde en realidad por ejemplo la primera ley su enfoque principal era conciliación, ¿no? y en el fondo como que no romper, ¿no? la familia que en realidad como que no enfocarse tanto, ¿no? en lo que se podría como separar, ¿no? a los integrantes de la familia y yo creo que ahí de repente también, bueno, sabemos también en esto de los últimos respecto a la solidaridad real y su posición respecto incluso al mismo aborto terapéutico que está totalmente en contra, ¿no? Entonces, yo creo que de repente también se ha dado una configuración política en Chile de estos dos grandes bloques, ¿no? Estas dos grandes colisiones que también de repente donde las mismas feministas o mujeres que están tratando de trabajar más con agenda de género encuentran una posición dentro de sus propios partidos o dentro de como de su propio sector y eso también ha sido muy complicado yo creo que en ese sentido también, claro, ha sido bien importante enmarcar tal vez esa crítica también respecto a cuál es la institucionalidad que tenemos o sea, tú hablaste de la constitución o la posibilidad de desemplegar constituyente lo creo, estoy totalmente de acuerdo seguimos con la constitución que fue aprobada durante un tiempo de dictadura por un plebiscito que probablemente fue fraudulento, ¿no? según muchos análisis históricos entonces ahí tenemos que preguntarnos ¿no? qué ocurre ahí donde estamos trabajando dentro del contexto de por sí que es muy desfavorable ¿no? o sea, tenemos que recordar que incluso si se pasara la ley de aborto aeropéutico lo más probable es que no llevarían a el tribunal constitucional porque efectivamente también dentro de la constitución hay esto de proteger la vida, ¿cierto? entonces, la familia entonces yo creo que tenemos que contextualizar un poco también cómo llegamos donde estamos y también un poco cuáles han sido nuestros límites y reconocer también que esos límites sí, obviamente son como propósito de la derecha pero también de la gente están dentro de otras coaliciones y eso también tiene que ver con las configuraciones históricas de ciertas políticas públicas y explicar cómo llegamos donde estamos y finalmente también quería hablar un poco de esto de cómo esta propuesta de trabajar estas temáticas entre todos y todas y todes que es efectivamente esto de pensar cuáles serían algunos lugares y yo antes yo mencionaba esto del movimiento estudiantil y de hecho me gustaría tal vez volver por sobre eso porque estamos con un público principalmente estudiantil que es en particular esta otra violencia que se ha ido perfilando mucho en el último tiempo que es el acoso sexual dentro de las universidades yo creo que eso también es un tema súper importante que tenemos que hablar con mucho más honestidad y franqueza así que sabemos que ocurre es cierto la mayoría de las universidades no tienen ningún tipo de protocolo no tienen ningún tipo de reglamento respecto a este tipo de violencia la verdad es algo que yo como historiadora con algunas otras historiadoras creímos una carta hubo como más de 80 firmas ha sido muy importante denunciar la existencia de este acoso porque además el acoso sexual dentro de las universidades en general se ha permitido tácitamente por parte de las autoridades porque se justifica como esto de ciertas relaciones románticas hubo una columna de Alejandra Castillo muy buena respecto a eso la imposibilidad de justificar de esa manera es